Lo prometido, estamos ya aquí en la 580 Deportiva, como desde hace 10 años, 10 años consecutivos la 580 Deportiva, estamos con Agustín Falco y con Juan Fragueiro, dos destacados del deporte tiro deportivo de nuestra provincia, dos destacados. Uno con mucha más experiencia que otro, pero dos destacados al fin. Agustín Falco, ¿cómo te va Agustín? Buenas tardes. Buenas tardes Rubén, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien Agustín. El gusto de poder recibirte aquí en el programa, en la 580 Deportiva, y Juan Fragueiro, que tiene menos experiencia que Agustín, pero realmente un destacado. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo, Juan. Muchísimas gracias Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Juan. Bueno, vos sabés que el tiro deportivo en la 580 Deportiva, este año estamos cumpliendo 10 años consecutivos del programa. Y el tiro nos acompaña desde el primer día. ¿Por qué nos acompaña desde el primer día? Sería muy injusto no nombrar a Oscar Maidana. Oscar Maidana que empezó junto conmigo en este estudio, con la 580 Deportiva, y realmente hablamos de muchos tiros deportivos cuando está Oscar, porque es una persona que está siempre dedicado al tiro, y seguramente Agustín vos te acordás de Oscarcito. La verdad que Rubén, cuando entré acá al estudio, se me vino esa imagen, y te voy a corregir, fue hace 11 años atrás, año 2006, mi primera salida internacional, a cruzar el charco, como le decimos nosotros, fue mi primer campeonato mundial, que tiré en 2006 en Zagreb, en Croacia, y bueno, ahora acompaña a los Juan, que venga acá por primera vez al estudio, con su primera salida afuera, a cruzar el charco, la verdad que, bueno, me emociono un poco, disculpa que me tiemblen un poco la voz, pero es algo que me llena de emoción, y bueno, cómo no recordarlo a Oscar Maidana, que tanto, tanto nos siguió, y él fue el que nos impulsó, que nos impulsó en los medios, nos sacó un poco la vergüenza, esto de hablar en la radio, o hablar con un micrófono al frente, que no es fácil, y bueno, ahora lo veo a Juan un poquito nervioso, y me acuerdo de ese momento, como si lo estuviera viendo acá, fueron hace 11 años, cuando yo recién estaba iniciando mi carrera, y lo voy a tener presente para siempre, así que desde ya, un fuerte saludo a la familia, y bueno, quería, quería muy bien, Rubén, te felicito por mencionar en este lugar, en este espacio, transportarme hace 11 años atrás, como si fuera hoy. Sin dudas, y te aseguro de que, siempre me decía Oscar, seguilo a este chico, seguilo a este chico, porque este chico va a llegar, porque realmente tiene unas condiciones bárbaras, y se refería a Agustín Falco, ¿no? Y Agustín, ¿cómo es esto de enseñarle a los otros tiradores, a los que recién empiezan? Bueno, la verdad que Rubén, todo comenzó con un llamado del actual presidente del tiro federal Córdoba, mejor dicho, en ese momento, él era el vicepresidente, si no me equivoco, el presidente era Juan Lozano, pero él estaba llevando a cabo la parte deportiva, se había puesto al hombro todo lo que era la parte deportiva, siendo un tirador de otra disciplina del club, apostó en los jóvenes, y me llamó para que yo volviera, para que volviera el tiro federal, yo había dejado de tirar, por varias cuestiones personales de ese momento, que no viene el caso, y me llamó y me sentó en la presidencia, y me pidió que si les podía dar una mano, si les podía dar una mano con la escuela de tiro, que había nuevos chicos, que les faltaba que alguien los orientara, para que alguien los impulsara, que les transmitiera un poco de experiencia a alguien joven, y bueno, la verdad que en ese momento sentí una emoción, y tuve una visión, en decir, bueno, le voy a devolver al club, al tiro federal Córdoba, todo eso que me dio durante tanto tiempo, no solo con apoyo económico, que a veces se puede, a veces no, sino que pasó a ser prácticamente mi segunda casa, donde hubo, en las mejores épocas, pasaba seis días a la semana, cuatro o cinco horas, allá adentro, convivía con la gente, y bueno, desde la empleada de maestranza, hasta el presidente del club, les tenía mucho aprecio, pero sobre todo a la institución, la verdad que es algo fuerte, ¿no? Por ahí pensar en un vínculo entre una persona y una institución, no es muy lógico, pero yo sí lo siento, lo siento y mucho. Así que en ese momento tomé el compromiso de hacerme cargo del equipo deportivo del club, no de la escuela de iniciación. Y bueno, allí estaba Juan, arrancando recién en sus principios, había tirado un nevita, estaba Sibels, que justamente ahora, Rubén, aprovecho para decirte, está viajando a República Checa, está yendo en el colectivo de Buenos Aires para viajar a República Checa, con Grand Prix, estaba Matilde Márquez, recién llegada el martes, acaba de llegar de una gira que estuvo en República Checa y en Alemania, y bueno, estaban ellos tan chiquitos con Juan, tenía 16 años, tenía 16 años, Matilde y Sibel, 14, y bueno, con Guille de Stutz, que fue mi impulsor, mi entrenador, cuando yo comencé, los empezamos a acomodar, yo me empecé en carrera de la parte técnica, Guille de la parte organizativa, y bueno, empezamos a viajar nacionales, empezaron a ganar los nacionales, empezaron a posicionar a nivel nacional, el año pasado tuvieron el sudamericano, y bueno, hoy ya con una salida internacional, de lo más importante a nivel mundial, los tres van en el mes de junio al campeonato mundial juvenil en Zul, en Alemania, así que bueno, te podrías imaginar que es lleno de orgullo poderlos haber acompañado en todo este camino hasta donde han llegado, ¿no es cierto? Sin dudas, y no es solamente el orgullo del entrenador, sino el orgullo de todos los que habitamos en este mundo del deporte en Córdoba, porque tener esta sangre joven en el tiro deportivo, y que nos representen ya a nivel internacional, es motivo de orgullo. ¿Cómo es Agustín como entrenador, Juan? Es un muy buen entrenador, la verdad, muy paciente, siempre atento en cualquier momento del día, siempre cuando quiere ayudar, te escribe, siempre aporta cosas positivas, así que es un entrenador que siempre, nunca, nunca falta, y la verdad, muy comprensivo. Si tenés que decir, de Agustín aprendí esto, ¿qué es? Y de Agustín, básicamente aprendí todo. Ojo, Juan, ¿eh? Ojo con lo que vas a decir. No, no, aprendí todo. Todo, digamos, desde que empecé a tirar con pistola de aire, hasta hoy, hasta el día de hoy, aprendí todo de él. Un detalle, para el que no entiende, de tiro, un detalle que te haya marcado, que dijiste, a partir de ahora lo empecé a hacer, y lo empecé a hacer bien. Y es que en el tiro influyen los valores, digamos, de la persona, la técnica, influyen, hay muchas cosas que influyen en el deporte. Y bueno, y él nos enseñó a nosotros valores, como la humildad, aparte de toda la técnica de tiro, y eso lo preciamos mucho. No, sin duda, sin duda, y no es porque esté acá, no es porque esté acá, pero bueno, Agustín es así, es, no solamente cuando está participando en alguna competencia de tiro, no solamente cuando seguramente te enseña, Agustín es así, es humilde, a donde lo encontrás, el saludo, el abrazo, y realmente a mí, realmente me siento muy bien cada vez que compartimos algún momento con Agustín. Disculpame Rubén, quedaría recién meter el pie en la conversación. Quiero aprovechar este momento para, bueno, transmitirle a la gente, al público en general, que yo lo más importante creo, además de la técnica del torneo, del campeonato y del podio, o una medalla que es un momento particular, yo quiero que ellos se lleven, mis alumnos que se lleven una enseñanza que les sirva para el resto de la vida. De eso se trata el tiro deportivo, como deporte olímpico, el primer deporte olímpico de la Argentina, el primer deporte medallista olímpico de la Argentina, y por ahí mucha gente nos cataloga como que es un deporte agresivo, donde se les enseña a usar armas de fuego, lejos de eso. Lejos es un deporte en donde se inculcan valores, como la humildad, como el trabajo en equipo, a pesar de ser un deporte individual, el apoyo constante, el compañerismo, y hay dos o tres cositas muy importantes, que es la concentración y la paciencia. Esas son dos palabras que creo que te llevan al éxito en este deporte. Principalmente concentración, ¿no? Concentración y paciencia, ambas. Esa es la clave para llegar al éxito, más allá del entrenamiento, las horas, el sacrificio, y todo lo que tiene que hacer un deportista de alto rendimiento, que es mucho. La paciencia y el sacrificio son las que te llevan al éxito en este deporte, y creo que en la mayoría, ¿no es cierto? Bueno, cuando nos encontramos hace... Antes de viajar a La Rioja, yo te pregunté si hacía mucho que no participabas de torneos, y creo que me dijiste que hace mucho que no participo. No sé si tu participación, después de esa conversación, fue este torneo de La Rioja. Sí. Menos mal que no participaste, hacía mucho que no practicabas. Fuiste, participaste, te subiste al podio y te diste el lujo que al lado tuyo está Juan. Bueno, eso fue un condimento extra saboreable que todavía lo sigo saboreando. No que lo haya tenido a mi derecho un escalón más abajo, sino poder subirme al podio y que me pongan una medalla al lado de él y poder extenderle la mano y subirlo conmigo y sacarnos una foto ahí arriba. Creo que eso, por más que él todavía no caiga, algún día lo va a entender, no tiene precio. No iba a tirar Rubén, te digo, te soy sincero, hace mucho que no tiraba, ni estoy entrenando. Me dedico a ellos 100%. Bueno, acompaño a ellos como entrenador y estando atrás de la línea pasan cosas, emociones y sentimientos adentro del cuerpo muy fuertes. Dan muchas ganas de tirar. Dan muchas ganas de tirar. Pero la diferencia es que yo tengo la posibilidad de hacerlo. Por ahí un entrenador de fútbol, de rugby, no se puede meter en la cancha y jugar en el equipo. Viene el jueves, me dice un tercer turno, me volteé en la tarde. Ah, mira vos, qué bueno. Ya bien terminó el tiro a los chicos. Y me dice un Carlos Pierola, un tirador de Altagracia, que está haciendo un gran trabajo con una escuela de iniciación allá, muy fuerte. Me dice, tirá, gordo. Tirá, me dice. No, Carlito, le digo hace un año que no agarro el epístolo. Tirá, me dice, divertite. Y es una materia que me había quedado pendiente. Divertirte. Divertirme. Disfrutar de la línea, disfrutar del compañerismo. Bueno, y así fue. También tiré relajado. Por eso, ¿no? Creo que eso ayudó mucho a que salir ese resultado que se logra con mucho entrenamiento. Y bueno, un poco de mania que queda. Se dio poder compartir el podio con Juan, que fue algo sensacional. Bueno, y además ganó André Helfo, ¿no? Exacto. Bueno, André tuvo una participación increíble. Él ganó, él ganó en las tres disciplinas de 25 metros. Y en aire, que nosotros subimos el podio, él queda cuarto. Casi le metemos a La Rioja el 1, 2, 3 en el podio. Yo creo que ahí se termina. Por ahí todo cierran el club, nos echan de La Rioja, nos mandan con gendarmería. Bueno, y contame un poco cómo son estos torneos, estos torneos a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo son? ¿Son competitivos? Bien. Esta fecha de La Rioja, tu campeón de apertura, Juan, vos ayudame, campeón de apertura, aniversario de Santa Fe. En Mendoza, no. No, no, Santa Fe y La Rioja. Y La Rioja. Este año. Estuvimos en la Vendimia y después La Rioja. Fue la cuarta fecha del año que son selectivos para el sudamericano a fin de año. El equipo compuesto para el mundial ya está, queda el sudamericano que es en noviembre y bueno, esta es la cuarta fecha evaluativa para ese sudamericano. Bueno, es de carácter nacional, hubo gente desde el sur hasta el norte, el este oeste, hubo gente de Mendoza, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz, Chubut. O sea, que había gente hasta de Buenos Aires que se toma una molestia que difícil que salgan los portes ni los capitán, ¿no? Sí, 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 difícil. Había gente de Buenos Aires también. Y es un torneo... Nos hacen todos allá los torneos. Sí. Y tener de las ocho fechas, cuatro ayer y cuatro en el interior. Así que bueno, había gente de todos lados, es importante el torneo. Salió muy lindo el torneo. El club de La Rioja no es como La Rioja. 11 puntos. Las instalaciones son increíbles. Sin despreciar la ciudad de La Rioja, ¿no? Pero las instalaciones, la verdad, que están a la altura hasta de un torneo sudamericano. Me dijiste de que si se subía Andrés al podio era bingo. ¿Las mujeres? ¿Hubo tres cordobesas en una misma disciplina? Sí, señor. Hubo tres cordobeses en el podio. Bueno, lo encabezó Sibels, que está de viaje ahora como junior, tirando para mayores. Segundo puesto, Luis Enarmesto, una tiradora del equipo nuestro. También ha viajado los sudamericanos, tiene salida internacional. Y tercer puesto, Carolina Fernández, que fue mamá hace muy poquito. Y bueno, estaba con Guille ahí, viajó la familia, Isestud, y subieron las tres del podio. Así que, la verdad que una cosecha muy grande. Y en La Rioja, en La Rioja tiene un equipo fuerte, tiro de hecho, Fernando Russo y de ahí, o sea, tienen buena escuela. Juan, contame un poquito cómo estás viviendo esta posibilidad que se está dando con todo lo que tiene que ver de ir y participar en Buenos Aires 2018. La verdad es que estoy muy emocionado y más con el campeonato que tengo ahora, el mes que viene, Alemania. Estoy entrenando con muchas ganas, siempre yendo tres veces a la semana, cuatro, incluso hay veces que hago doble turno en el tiro federal, entreno bastante. Y la verdad, tengo expectativas para el mes que viene en el torneo, así que, a no bajar los brazos y seguir. Ya escuchamos a Agustín hablar un poquito del deporte, ¿no? Es decir, yo comparto con él, hay muchos deportes en donde la gente dice, no, este deporte no porque este deporte es violento, este deporte no porque es fútbol americano, entonces no me gusta porque es americano, pese a que todos los que lo practican acá, en la dirección de deporte de la Universidad Nacional de Córdoba, son todos cordobeses, no sé. ¿Cómo podés detallar el deporte, tu deporte, el tiro deportivo? y es un deporte digamos, muy pacífico, no es más sedentario, no es tan dinámico como otro deporte, fútbol, rugby, pero, y tampoco es, mucha gente piensa que es muy peligroso practicarlo, pero en realidad todo lo contrario, es, digamos, exige mucha concentración, mucha constancia, perseverancia, y la verdad que, que también hay gente que lo hace y te hace grandes amistades ahí, y, y bueno, se trata de eso básicamente. ¿El tiro de, el tiro Federal Córdoba es tu segunda casa, podemos decirlo? Sí, sí, ahí creo que es el, sí, aparte de mi casa es el lugar donde más paso tiempo, eh, desde que empecé a entrenar ahí es como mi segunda casa, allá conozco a toda la gente, conozco, es más, tengo una relación muy cercana con la gente que trabaja ahí, los demás tiradores de varias disciplinas y de la, y de la nuestra. Bueno, eh, vuelvo a, a Buenos Aires 2018, apuntado, es decir, allá, pero, primero, Alemania, claro, la cabeza puesta en Alemania, pero, es decir, a ver, la cabeza puesta en Alemania, pero el 2018 me da la impresión de que, ese es el objetivo, ¿no? Bueno, y ese es el objetivo a largo plazo, el objetivo final, eh, lo que pasa es que Juan, ¿por qué contestás vos y no contestás Juan? Porque, allá me está tirando la bola, me pareció, bueno, no sé, me equivoqué, quizás. claro, claro, porque, en realidad, el torneo, digamos, los Juegos Olímpicos Juveniles, es para los menores que, de 18, que, digamos, yo, yo ya tengo 18, por lo tanto, en el 2018, yo voy a tener 20 años, y no voy a poder, concursar, participar, exactamente, entonces, digamos, mi objetivo más grande sería, eh, vendría a ser, participar en un juego, en unos Juegos Olímpicos, de mayores, y, y ahí, tengo, tenés dos años más, claro, sí, sí, el objetivo a lo mejor, es decir, yo, eh, esto, siempre digo, la, el objetivo del deporte amateur, de los deportistas amateur, son Juegos Olímpicos, eso, totalmente, totalmente, sí, es decir, la, la, la cabeza está enfocada siempre a los Juegos Olímpicos, a veces se da, a veces no se da, muchas veces no se da, vamos a ser realistas, pero, uno trabaja, practica el deporte, y, yo muchas veces, le digo a la gente, me canso, no me canso de decirle a la gente que escucha el programa, y a la que no escucha el programa, muchas veces conversando, le digo, el deporte amateur, los deportistas, es decir, eh, la satisfacción es participar, la satisfacción es participar, por supuesto que todos queremos ganar, pero, siempre digo lo mismo, y, Agustín dijo una gran verdad hace un ratito, cuando, dijo que le había quedado una materia pendiente, disfrutar de lo que se hace, es decir, yo disfruto de este programa, yo disfruto de estar acá junto con ustedes, conversando como si estuviésemos en, en un bar, y realmente, eh, siempre le digo, el deporte amateur, está siempre enfocado en los Juegos Olimpíos, pero los deportistas, eh, disfrutan de lo que hacen, es decir, no, 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 no se están fijando, como, a ver, el fútbol, el fútbol que, si no ganas, no sirve, a eso apunto yo, y realmente siempre, siempre pondero, a los deportistas que, 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 me dan la razón, ¿no? Bien, me dejas transmitirle un mensaje Rubén, en relación a eso, se lo quiero transmitir a Juan, lo que estás diciendo vos, es, el, el gran punto de partida, al, al éxito, o, diría que una participación en la medalla olímpica, o un juego panamericano, que es muy importante, para llegar a un juego olímpico, en mi caso, o en el tiro, en nuestro caso, hay que ganar un juego panamericano, eh, el problema que tenemos nosotros los argentinos, son dos, número uno, somos exitistas, ¿sí? Si no ganas, no sos bueno y no servís, Yo creo que, nos crían desde chicos así, sin tirarle la culpa, echarle la culpa a los padres, es una mentalidad que trae el país, de hace mucho, y número dos, eh, y el problema es, que somos latinos, tenemos sangre caliente, ¿sí? Por ende, las emociones fluyen, eh, dentro del cuerpo, de una manera muy rápida, el tiro no es el deporte, para eso, en el tiro, si sos una planta, un potus, o una máquina, de escribir, es lo mejor que te puede pasar, porque sos ordenado, esquemático, y tiro a tiro, como si cada tiro, fuera una competencia, llegas al final, sin darte cuenta, nos cuesta mucho, a los argentinos, por culpa de esos dos condimentos, que tenemos, entonces, mi mensaje, que, bueno, siempre lo transmito, o intento transmitirlo, es, eh, que disfruten del momento, que disfruten de la prueba, porque ya tenemos dos cosas, que nos juegan en contra, y si encima, no disfrutamos, eh, porque cada vez que volví del torneo, no, me fue mal, no quiero tirar mal, pero por qué, y no, y volví a tirar, y volví a entrenar, y volví a tirar, y me dice, vos sos masoquista, bueno, obviamente no fui mal, ni apareció, pero, se trata de eso, quiero ver, la forma de cambiar, de que, más allá, sin importar el resultado, yo le digo eso, el resultado es, el, justamente el resultado, de un proceso, que vos haces, en tu cuerpo, con el arma, si vos ese proceso, lo realizas bien, y te sentís bien, y estás contento, y sos positivo, se va a reflejar en el blanco, pero, si uno está pensando, en lo que va a pasar en el blanco, se olvida de eso, de ese, de esos sentimientos, que pasan por el cuerpo, el día que logren, tirar una prueba, pensando, y sintiendo, lo que realmente se vive, con gusto, positivamente, solo el resultado va a venir, y eso es lo que, bueno, no es fácil, y yo estuve de ese lado, como tirador, sigo estando, no es fácil llevarlo a cabo, ¿sí? Eso es experiencia, como en todos los deportes. Sí, señor, sí, señor, como en todos los deportes, pero nosotros tenemos acá, algunos ejemplos, de gente que ha llegado, a juegos panamericanos, estamos hablando de tiros, ¿no? Sí, sí. Y que realmente, tenemos varios, deportistas que han llegado, y bueno, evidentemente, el tiro, pese a que, como dice Agustín, es un deporte donde tenés que tener, mucha paciencia, y concentración, es un deporte que, a los cordobeses, nos han dado satisfacciones, las mismas satisfacciones, que nos está dando ahora, con Juan, con todo el grupo de chicas, que están entrenando, con Agustín, con Agustín, porque, sin duda, que, lo sigo diciendo, es un destacado, de este deporte, y bueno, decirles que, agradecido, de haber tenido, esta conversación con ustedes, que la gente, se haya enterado, un poquito, de lo que es el tiro, de lo que hacen ustedes, que realmente, es muy bueno. Bueno Rubén, llegando al final, última palabra, te quería agradecer, muchísimo, por apoyarnos, la verdad, que nos hace falta, para que la gente, conozca, y se difunda, nuestro deporte, que se animen, a llegar hasta el club, hay una escuela de iniciación, donde no se cobra, absolutamente nada, se preste el rifle, lo único que tienen, compren blanco y balines, que es muy bajo, el costo, ahí estoy también, instruyendo, en la escuela de iniciación, y bueno, quiero invitarlos, a que se acerquen, y obviamente, quiero que un día, vayas al tiro vos, vamos ahí, ya te lo prometí, así que ya vamos ahí, te espero, te espero, Juan te va a hacer tirar, con su pistola, que es la campeona, por supuesto, Juan, las últimas palabras, gracias por haber venido, y por haber estado aquí, con nosotros, compartiendo con la gente, que nos escucha, el programa. Muchísimas gracias, Rubén, por estar siempre atento, con nuestro deporte, por más de que, no sea muy conocido, entre las personas, esto es una posibilidad, de que más personas, se preocupen, por cómo es el deporte, por quizá, ir una tarde, a visitar el club, y quién sabe, por ahí, sale un nuevo deportista, el tiro deportivo, estuvo en la 580 deportiva, que repito, lo tuvimos a lo largo, de los 10 años consecutivos, que tiene el programa, porque, comenzamos con Oscar Maidana, y seguimos, difundiendo, todo lo que tiene que ver, con el tiro deportivo, estuvimos con Agustín Falco, y con Juan Fraguero, gracias muchachos, gracias, muchísimas gracias, 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 gracias,